Hoy el grupo subversivo pidió la intermediación de la Cruz Roja y de colombianos y colombianas por la paz. A través de una página de internet, las paredes comunes que lo tienen en su poder, que están bien y metedieron su intención de liberarlos. Andrea Holguín está en el centro de Bogotá, que otros detalles se conocen de este comunicado, Andrea. Adelante. Lucerena, muy buenas tardes. Pues es un comunicado muy corto, básicamente de tres renglones, pero en el comunicado habla sobre varios puntos en específico. Uno de ellos, como usted lo decía, que están en el poder de las FARC. Pero no solamente los dos policías secuestrados en el Valle del Cauca, sino también Josué Meneses, que sería uno de los soldados que también estaría secuestrado y que cayó en los combates que se llevaron a cabo en Policarpanariño el martes anterior. Hablan también de una intermediación para su liberación y sobre las condiciones en que se encuentran los tres uniformados. Las FARC a través de este comunicado que publicaron en una página de internet solicitaron la mediación del colectivo Colombianas y Colombianos por la Paz y el Comité Internacional de la Cruz Roja para poner en libertad a dos policías y un soldado que mantienen secuestrados. Procederemos a hacer las gestiones del caso para ponerlos en libertad con intermediación de Colombianas y Colombianos por la Paz y con el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja. En el comunicado aseguran que el día 25 de enero los agentes de la policía Cristian Camilo Yate y Víctor Alfonso González se encontraban en labores de inteligencia encaminadas a golpear sus unidades guerrilleras y le enviaron un mensaje a los familiares de los uniformados. Comunicamos a sus familiares que ellos se encuentran en buenas condiciones y recibiendo un trato respetuoso y digno. A su vez la familia de Cristian Camilo Yate hizo un llamado al gobierno para que inicie las intermediaciones. Por medio de Caracol pedirle al gobierno que deje intervenir a la doctora Pia Córdoba, a Colombianos y Colombianas por la Paz y a la Cruz Roja Internacional para que mi sobrino pronto esté en su hogar con los suyos. Y le pide a las FARC respetar la vida de los uniformados. Sí, pues gracias a Dios salió ese comunicado y esperamos que cumplan y que respeten la integridad de ellos. En el comunicado también aseguran que tienen en su poder a un soldado que fue secuestrado en los combates que se llevaron a cabo en Policarpa, Nariño y que están en disposición de entregarlo con los dos policías. Mire, hace pocos minutos el Comité Internacional de la Cruz Roja a través de su oficina de prensa nos confirmó telefónicamente que están dispuestos a ofrecer sus oficios humanitarios para la liberación de los tres uniformados que estarían a la espera entonces de días, de lugares para adelantar este proceso. Y también en contados minutos también estaremos con la doctora Pia Córdoba, el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz, que se referirá al tema sobre este comunicado. Desde el centro de Bogotá, Andrea Holguín, Noticias Caracol.